Que yo quiero ser el aire que desnuda tus mañanas Y morir en cada beso de eso que nos despeinaba Y vestirme de bandera por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si es acerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventar Seguir respirándome y llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierta con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginar Respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti Como que dice Porque ya lo dijo alguien No es como empieza, es como acaba Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si es acerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventar Seguir respirándome y llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierta con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginar Respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti Oye Blasi El amor es ciego Por eso le digo Hasta allá no respirar Yo te voy a amar Hasta allá no respirar Yo te voy a amar Hasta allá no respirar Yo te voy a amar Es que ya no respirar Yo te voy a amar Sígueme Sígueme Bueno, que es sube Mucho swing Demasiado fuerte va la vaina